no vaya a ser que... ayúdame, ayúdame vea la grabación la grabación la grabación la grabación ¡Ya los palarillos cantan! ¡Ya los palarillos cantan! ¡La luna ya se me dio! ¡Sí! ¡Mira cómo se me dio! ¡Mira cómo se me dio! ¡Ya los palarillos cantan! ¡Mira cómo se me dio! ah qué linda está la tarde ven vas a caer que yo tengo poquito pero no hay la vida la vida la vida la vida la vida ya 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 mami prueba ensalada fría desde tus 15 años mira mi princesita mi princesita vivencia con falcon ven, comparte, suscríbete a mi canal dale like y activa la campanita de notificaciones para que tu te avises dale carlos me va a hacer el tour del cake el tour de los pedazos del cake miren los pedazos del cake aquí tenemos a danilo, a mamimi no, que mamini de cake no me llamo la señora angela, mira como está ahí metiendo tu y es el año de los 15 ahí tenemos la madre me gusta que estás comiendo si me mandan felicidades para ti ahora dale, está bien mi amor empanaditos de la fiesta ya están morrón mami si y croquetas también hay que freír y croquetas también hay que freír mira las croquetas aquí a ver, mira las croquetas aquí las croquetas freírlas y las empanadas especiales, yo sé que es especiales coge una prueba no, para nada por qué para nada no, no, porque no me llamo la no quiero pruévala 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 para que vea pruévala pa que vea pruévala 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 vamos a la cama vamos a la cama me llevo a la espera de esta me llevo a la espera de esta me llevo a la espera de esta para que los niños se empujen a bailar las aguas son más frías y quema y dale el visto exquisita ahora yo lo hago exquisito exquisita, tremenda calidad no importa tremenda calidad pero aquí no acaben más celebrado el cumpleaños de mi hija a los 15 viviencia con Falcón desde La Habana, Cuba salud familia, bendiciones y prosperidad una sangría una sangría una sangría con frutica muy rica y 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 Eso que viví, eso de ti de esos nueve meses Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Como yo la amo a la mía, con este amor profundo Porque con mi el amor de una madre es el más grande del mundo Como te pago con lo que te mereces Tengo que vivir dentro de ti de esos nueve meses Como te pago con lo que te mereces Tengo que vivir dentro de ti de esos nueve meses Bueno y ahora hay que bailar Y todo lo demás es por supuesto Las mujeres son alegría Porque ando diciendo que me acuesto Por esto, apuesto Y todo lo demás es por supuesto Las mujeres son alegría Porque ando diciendo que me acuesto Mira, abra matador Abra matador Estamos matando Estamos matando Estamos matando Esto es el mejor con el mejor Estamos matando Estamos matando, estamos marrando Estamos matando, estamos matando, estamos matando, estamos matando Este es el mejor, el mejor Un poquito, apuesto, un saludo en la cara con este encuentro Un poquito, apuesto, un saludo en la cara con este encuentro Un poquito, apuesto, un saludo en la cara con este encuentro Un poquito, apuesto, un saludo en la cara con este encuentro Habla matador Habla matador ¿Cómo se llama? Un saludo revolucionario Vamos a cantarle a la gente en el nombre de la quinceañera ¿Dónde estés hoy siempre? Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de mí No me sabes bien cuidar No me sabes bien guiar 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 No te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente soy mi vida En mi vida Yo te adoro No me dejes nunca, nunca, nunca Yo te lo cuido por favor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar Yo no lo haces bien que tú, ser hijo eres tú Te puedo pagar, todo lo que haces por mí Por lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, de mi vida Pero no me dejes nunca, nunca Yo te lo cuido por favor Pero no me dejes nunca, nunca Tuya felicidad en el día de hoy Le deseamos a Sofía, tuya felicidad El aplauso Bueno y ahora para que quede la constancia Papá pero ahí hay tres nada más Tira a estos Tira a estos No, 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 ahí están todos Entonces si están todos no Papá cuidado esa gente No, 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 dale Papá cuidado que yo no quiero amanecer Uno, dale para acá No, la cámara conmigo primero Uno, dos y tres Qué loca ese hombre Y tiroso por poquito No se puede particiar así Y no explotaron Creo que yo quería que explotara Pero no explotaron Es que no tengo otro Otro grande así Pedazo de que hay Espera, de ánimo De tu perfume Tienes que tirarlo para allá y para acá Para donde? Para allá y para acá Permiso No, perdalo para donde el aire los viejos Se van todos Permiso 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 Ah Y un lugar de piso No, ese no No, ese sí Cógetelo Tienes que tirarlo 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 Gracias por ver el video.